Ah, 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 yeah, 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 yeah Mamita no llores, que te voy a hacer mis llores Yo solo te pido más que me brinque cuando te invite a bailar Una chica bonita, así como tú tan bonita Yo solo te pido más que me brinque cuando te invite a bailar No te sabe besar como yo, ni te hace el amor como yo Y yo te quiero más que el dinero, hasta a veces te doy el control Dicen por ahí que tú estás pa' mí, dicen por ahí que tú estás pa' mí Y yo te quiero más que el dinero Oye mamita sexy, mamita no llores, que te voy a hacer mis llores Yo solo te pido más que me brinque cuando te invite a bailar Una chica bonita, así como tú tan bonita Yo solo te pido más que me brinque cuando te invite a bailar Oye, cuando me bailas te hace pum 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 Tíramelo pa' atrás pa' que yo zum 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 En la playa mami color azul, en Isla Verde, Boca Chica o Cancún Mamita tan chula, en la arena acá abajo del sur Yo te voy a montar como una mula Mami pierdo el control, mamita no llores, que te voy a hacer mis llores Yo solo te pido más que me brinque cuando te invite a bailar Una chica bonita, así como tú tan bonita Yo solo te pido más que me brinque cuando te invite a bailar Una lira de cadera de cadera Dos liras de cadera de cadera Tres liras de cadera de cadera Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Bien, bien buena, tú te ves bien buena Tu pum pum, mami, mami, no me Va a matar tu pum pum, mami, mami, no me Va a matar tu pum pum, mami, mami, no me Va a matar tu pum pum, mami, mami, no me Va a matar Santo Domingo me voy a emborracharán En Puerto Rico me voy a bellaquearán Pa' los DJ yo me nacal generarán Y supernova canta Mamita no llores Que te voy a hacer mis llores Yo solo te pido más que me brinque Cuando te invite a bailar Una chica bonita Así como tú tan bonita Yo solo te pido más que me brinque Cuando te invite a bailar Oh no Supernova Llica si ma confirco Oh no No Gracias por ver el video.